...un bien durable, más detalle, propaganda. ¿Cuánto hace que estás a cargo con esa empresa? Me dijiste que podía pasar un chivo. ¿Cuánto hace que estás a cargo con la empresa? Como 20 años. 20 años, quiere decir que en 20 años viste de todo, viste devaluaciones, viste default, viste licuaciones, viste millones, la convertibilidad, etc. Cuando te enteras, cuando dices, ahora vi la gripe A, vos dijiste, esta es una más, o dijiste, y ahora qué es lo que hago? ¿Cuál es la primera reacción de un empresario concreto cuando dice, mirá que está la gripe A? En realidad parecía algo, bueno, un poco las informaciones periodísticas que todos pudimos compartir, veíamos que alguna persona exageraba, otra le daba una dimensión que creo que es la realidad, que es por ejemplo el caso del doctor Estambulian, que tengo el gusto de conocer, que le daba un valor relativo, diciendo que de la gripe común moría más gente por año de lo que podía pasar con esta gripe. Pero nos generaba, a mí por lo menos me generó una gran incertidumbre cuando, por ejemplo, vi que decían hay que usar barbijo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, de hecho mandamos a comprar un montón de barbijo para la fábrica como prevención, porque normalmente después no hay barbijo cuando hace falta, y de golpe te enteras que no hay que usar barbijo. Y todas esas informaciones que vienen medio diseminadas que no, al principio no teníamos claro qué es lo que había que hacer. Ahora, un momentito, vos podés informarte desde el punto de vista general a ver qué dice la televisión, o si sos amigo de Estambuliano, llamás a Estambuliano. No, 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 sí, sí. ¿Qué es negro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, 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 no. A ver. Digamos, las certezas las recibí de Estambuliano y después hubo alguna comunicación también del Ministerio de Salud diciendo las diferencias entre una gripe y la otra. Hoy, cada vez que yo tuve una duda, lo llamé y por suerte tuve la respuesta inmediata y adecuada, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros, cuando aparecieron estas disposiciones que decían que, por ejemplo, las embarazadas no debían ir, que los que tenían determinado tipo de antecedentes y que estaban en tratamientos durante los tratamientos no deberían ir, bueno, hicimos las consultas, la gente que no tenía que ir, yo pensé que íbamos a tener una masa de gente importante que nos iba a faltar en la fábrica. ¿Cuántos abreros tenés en la fábrica? 120. 120. 120, pero, digamos... ¿Y cuántos dejaron de ir? No, 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 tres. ¿Tres? ¿Tres de 120? Tres de 120. ¿Eso es típico o vos tenés suerte? No, 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 tuvimos mucha suerte. Ah, quiero decir, ¿otras de 120 pueden tener 10 afuera, 20 afuera? Sí, 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 hay gente que tiene un problema mayor, o sea... Dame el número, para entender. No, 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 hay gente que dice que le falta quizás un 15% de la gente. ¿15%? Sí, hay gente que dice eso, pero a nosotros, en esta época del año, históricamente teníamos un 6, 7% de ausentismo, pero últimamente llegamos a tener casi el 12, el 13, y sumado a estos 3 da más o menos un 14% de ausentismo. ¿Y esa duplicación del ausentismo antes de esto se debía a qué? Bueno, quizás a un tema climático, o digamos a diferentes razones, que quizás por ahí es un poco más flexible la... Pero nada que ver con la salud. Nada que ver con la salud, nada que ver con la gripe esta que estamos... Te cae esto arriba, ¿y qué haces? No, lo que estamos haciendo es tomar todas las medidas que nos indica el gobierno. Concretamente. Concretamente es lavar varias veces los baños con lavandina, los pasamanos de la fábrica, donde la gente sube una escalera y baja permanentemente, cada vez que sube un turno y baja un turno se vuelven a limpiar. O sea, tomamos medidas extremas, tratamos de hacer más de lo que se dice, bueno, para evitar justamente el problema súper serio que excede al tema económico, que es que alguien se enferme con esto y que uno nunca sabe cuál es el final de la enfermedad. ¿Qué es lo que vos percibís entre los obreros que los ves, obviamente, porque no estás ahí en el Caribe, estás ahí? ¿Qué es lo que vos percibís? ¿Están asustados? ¿No? ¿Nin, no le de bolillas? No, no, cada uno está en su trabajo, no es un tema que los preocupe. ¿No es un tema que les preocupa? No, al contrario, nosotros tratamos de, qué sé yo, de hablar del tema o ven, ven un esfuerzo distinto en muchas cosas, por ejemplo, insistir con la higiene, insistir en eso que se tienen que lavar las manos, ven televisión, se enteran que hay casos, la gente se cuida, o sea, en el fondo se están adquiriendo muy buenas costumbres, ¿no? Lo que vos recogés, lo que vos recogés charlando con tu gente, de lo que es, lo que ellos ven en la televisión, los asusta, les ayuda, ¿qué? No, te digo que, a ver, por ejemplo, las chicas que estaban embarazadas son las que estaban más inquietas con el tema, las madres de niños chicos son las que tienen el temor y el problema, o sea, son las que más sencillas están. Los hombres prácticamente no le prestan atención, o sea, lo toman como un tema más, o sea, una enfermedad más pasajera, no hay una psicosis, deberá ver qué nos va a pasar.